Hasta el miércoles vamos a tener algunas lluvias pero muy aisladas, sobre todo en algunas zonas costeras del país, muy leves, débiles y el resto de la semana sin lluvia y nublado. Así es que disfruten la playa, por favor póngase bloqueador solar. Durante los siguientes tres meses la temperatura cálida se mantendrá y la época lluviosa iniciará en mayo. En la zona occidente y central del país va a estar para la primera quincena de mayo, en la zona de oriente del país va a estar para la segunda quincena de mayo. Según el informe, al menos durante los próximos mayo, junio y julio las condiciones serán las normales de la época. Este primer trimestre va a ser un año neutro, de mayo, junio, julio va a ser un año neutro, ni vamos a tener niña ni vamos a tener niños. Además informaron sobre la próxima temporada de huracanes y los eventos previstos para ese lapso. En el océano pacífico se esperan 17 tormentas, 10 huracanes y 4 huracanes intensos. Y para el océano atlántico se esperan 15 tormentas, 5 serían huracanes y 2 huracanes intensos. También pusieron en perspectiva que a raíz del pasado incendio, en las faldas del volcán de San Salvador podría observarse escorrentía o flujo libre de agua sobre la superficie, además del aumento de riesgo de deslaves. Se identificaron dos zonas quemadas que tienen incidencia en tres quebradas. La quebrada 1, que es la quebrada que pasa cerca del redondel de Luceiro. En la quebrada 2, que pasa cerca del redondel Nicaragua. Y la quebrada 3, que pasa por la prolongación de la 75 Avenida Norte. Anunciaron acciones de mitigación en las zonas afectadas por el fuego, como establecimiento de barreras vivas de Isote y otras obras de conservación del suelo, mientras se recupera la cobertura vegetal. Para El Noticiero, Adriana González.